Bueno Rufino, te agradezco que participes conmigo. Platícame un poco qué recuerdas entonces de la infancia, cómo era tu país. Mi país era un país muy bueno, hasta que vinieron a joder los fascistas. ¿Qué es tú del país vasco estamos hablando? Sí, hombre, claro. De Vera de Vidasoa, donde naciste. Era un pueblo, era un sitio donde se trabajaba, se vivía bien. La gente no tenía la preparación que tiene hoy. La gente todavía andaba en los carros con vacas. Eso que hoy ya no ves uno, ahora ves ya puro tractor. Eso, los que se dedican al campo, que ya son muy pocos. Porque aquello es un pueblo, lo único que todo el país vasco es un pueblo industrial. Hay mucha industria, buena industria. La gente vive bien, gana bien. Y ahí viven. Ahora estamos hablando de principios de siglo. No, principios de siglo no. O sea, los 20, ya 40, sí, los 30. Sí, pues antes no me acuerdo de no ser, hasta los 5 años no se acuerdan de no ser las cosas. Pero luego sí ya, me tocó la guerra, el exilio en Francia. Pero, ¿qué te platicaban tus padres? ¿Ellos tenían alguna memoria así? Pues se hablaba de la vida normal, familiar. ¿A qué se dedicaban ellos? Mi padre pues era, tenía una pequeña industria, tenía un cerradero. Mi madre tenía una tienda, pues dentro de lo relativo que es un pueblito, pues la tienda, una de las dos tiendas grandes del pueblo. ¿De abarrotes, digamos? Sí. Bueno, había abarrotes y al mismo tiempo había telas y había, había de todo. Y luego montó una charcutería, o sea, y nosotros matábamos, se mataban los cerdos en el rastro, en el matadero. Y nosotros los preparábamos y se hacía, pues, bucillas, chorizo, lomo, en fin, jamones. ¿Ellos eran los dos del pueblo? Bueno, sí. Mi padre llegó al pueblo teniendo 7 meses o algo así. Había nacido, mi padre había nacido en Zamora. Mi madre era del pueblo. Mi padre, mi madre, los abuelos, todos eran del pueblo. O sea, vascos de origen. Sí. Ahora, ¿ellos te platicaban algo acerca de sus familias? Pues sí, se hablaba de la familia, pero nada en concreto, nada especial. Mis abuelos, pues, uno había sido, el padre de mi padre había sido militar. Y se retiró y se envera, porque el que entra en vera no sé por qué no se marcha nunca. Y mi madre, pues, eran labradores. Hombre, mi madre. Y mi abuelo, o sea, mi abuelo materno, pues, él además, pues, mataba cerdos, en fin. Hacía la vida del pueblo de un trabajador del pueblo. Un hombre pobre. Ahora, ¿cuándo viene la educación, ustedes iban por obligación a la escuela? Hombre, claro. O sea, a la escuela había, desde los tres años que ibas a párvulos, a lo que llaman el kinder, desde párvulos, este, a los tres años tenías que ir a la escuela. Obligatoriamente. ¿Con un sacerdote? No. Nosotros fuimos, era, a la escuela que íbamos, era la de los niños, era escuelas de monjas. Una escuela de monjas. Y luego, estaban, con la república y eso, estaban las escuelas nacionales. Entonces, unos iban a las escuelas, a una escuela de frailes y otros íbamos a la escuela nacional. Que era, pues, con maestros, venidos de fuera en general, muy buenos maestros que preparó la república. Y era, o sea, era una escuela como es debido. ¿Usted estaba en San Sebastián? En Vera. ¿En Vera también? En Vera, claro. Que es, digamos, hasta los 15 años o... No, el ingreso de bachiller se hacía, los que estudiaban, los poquísimos que estudiaban, estudiábamos bachillerato, se hacía el ingreso en el Instituto de San Sebastián a los 10, 11 años. Y luego, se hacía ahí, en el Instituto. Y luego, pues, ya, estudiábamos allí en Vera, con uno de los maestros que usaba clase. Y luego a mí me mandaron a un colegio, al colegio de Lecaros, de frailes, este, capuchinos. Pero aguanté un año, no aguanté más. Eso de estar allí encerrado y... no era para mí. Y era un espíritu demasiado libre como para aceptar cierta arreglación. Y me salí, terminé el bachillerato estudiando en casa. Con dos maestras, salí del pueblo, me arreglé bien y aprobé la revalida a la primera. Y le hice el ingreso en la carrera y empecé a estudiar. Tú hablabas ya para entonces tres idiomas. Bueno, hablaba español, hablaba francés, igual que español o puede que mejor. Y de euskera, la verdad, no hablé nunca mucho, porque como mi otro abuelo vivía con nosotros en casa y era castellano, pues, este, no se podía hablar de él. Y luego, llega la guerra y a los vascos nos prohíben hablar en euskera, en vasco. O sea, las autoridades franquistas querían desterrar el vasco a como diera lugar. Y ahora, ¿los vascos en sí tenían un ejército? No. Bueno, se formó un pequeño ejército cuando se sublaron los franquistas que hubo que hacerles frente. Pero no había ejército, no había nada. Y pues el ejército que se opuso a los franquistas era, pues, improvisado. ¿Campesín? Claro, campesinos y no había campesinos que ingenieros. Allí había de todo, porque la gente salió a defender el país. Pero ellos tenían la ayuda de Hitler y de Mussolini y nos ganaron. Y ahora, ¿cuándo eran niños, tío, en un entorno como Vera, que es de bosque, a qué jugaban? ¿Tenían juegos entre ustedes? Jugábamos a la pelota, el frontón. Y luego había, pues, el trompo, este, con una cuerda que se enrolla y se tira. Luego, pues, a guardias y ladrones, como en todos los pueblos. Y claro, pues, todos aquellos montes nos metíamos por allí, aunque no nos pillaran. No, pero, pues, eran los juegos de niños que se hacen en los pueblos. Que además la gente no tenía mucho dinero, ni mucho menos. Y pues, era la pelota, que era, además, el deporte nacional nuestro. ¿La pelota estamos hablando del high-alike? No, high-alike, pelota a mano, a pala, a paleta, yocogar, hay un montón de modalidades. El high-alike es una realidad, creo, que se ha extendido por el mundo como espectáculo, más que nada. Ok. Entonces, ¿en qué momento llega a ti, Tío, a estudiar ingeniería, que es, creo, tu disciplina? Sí, la arquitectura en ciencias químicas. ¿Cómo es que escoges algo que, pues, no es tan fácil, que tiene que ver con las matemáticas? Que me gustaba. Tenía cierta facilidad para las matemáticas, me gustaba la química, y me metí. ¿Y esto dónde fue? Empecé en Santiago, y dos años fui en Santiago, y luego, en la Universidad de Salamanca. ¿En Salamanca? Sí. O sea, tu juventud estuviste ya ahí en Salamanca. Claro. ¿Y qué tal? Muy bueno. Muy bueno, primero, porque eres joven. ¿Y cómo financiaban eso? ¿Cómo? ¿O sea, el gobierno te becaba para que estudiaras? No, no, no. Tu padre pagaba. O sea, la universidad no era cara. Y la... Tuvías en una pensión de estudiantes, con otros seis, ocho, diez, quince estudiantes, te mandaban el dinero de casa, y eso pagabas. Muy bien. Nada más quería ver, tío, ¿tú tienes otros hermanos? Sí, un hermano y una hermana, menores. Menores. Sí. Ok. ¿Ellos también estudiaron? Mi hermano nunca quiso estudiar. No, no, o sea, se le atravesaban los libros y se le atravesaban las letras. Mi hermano sí, mi hermano hizo la carrera de maestra, que realmente nunca he ejercido. Ok. ¿Y entonces estando ahí en Salamanca fue cuando vino la guerra? No, hombre. La guerra vino cuando yo tenía doce años. Ah, mucho antes. Claro. ¿Qué estamos hablando cuando entró Franco, no? Claro. Sí, o sea, la guerra, empecé el 36, y acabó en abril del 39. Y yo pues, yo estaba estudiando en el bachillerato y luego pues ya acabé el bachillerato y eso, y se le ingreso a la universidad. Y luego me fui a Salamanca, me fui a Salamanca con un amigo que me gustaba más, Galicia no me conocía mucho. ¿Y ahí tenían que entrar a la mili, tío? ¿Cómo? ¿Tenían que hacer un servicio con la mili? Claro, un servicio. No, cuando te tocaba el servicio militar a los 21 años, los estudiantes entonces, o pedías prórroga para hacer el servicio militar, que te fastidiaban, tenías que hacer una prórroga para hacer el servicio militar, al acabar la carrera, los años que te tocase, o nos forzaban prácticamente a hacernos oficiales. Yo soy oficial de artillería, por ejemplo, tení de artillería. Y nos, este, teníamos que ir los sábados a marchar al cuartel, uniforme con todos los arreos, todas las porquerías, y, este, y los veranos a un campamento, tres meses en el campamento, y durante dos veranos ya probabas, pues ya salías con tu estrellita, y si no, pues tenías que repetir un año más. ¿Y los mandaban al frente? No había frente entonces. Claro, ya había terminado la guerra. No, no, la guerra había terminado en 39, y eso en el año cuarenta y tantos. Bien, entonces, ¿regresas a Vera después de estudiar? Ah, claro. Regresó a Vera, y tengo que esperar, porque después de acabar la carrera teníamos que incorporarnos a un cuartel durante seis meses. Entonces, yo esperé en que me llamasen, vos sabías que me tenían que llamar, y me mandaron a Medina del Campo, al regimito de artillería, allí. Allí estuve los seis meses que tenía que cumplir, y luego me fui a casa a verla. Y entonces, al poco tiempo, encontré una chamba en porcelanas del Vidasoa, en Irún, que hacían porcelana, buena porcelana, por cierto. Y allí trabajé durante tres, cuatro años. Pues no estaba a gusto, no, no había, tuve incluso algún roce con el subdirector, en fin, no estaba a gusto. Y en vista de eso un día me marché, y entonces me marché a Francia. Y en Francia me ofrecían trabajo, tenía trabajo, pero los franceses no me daban papeles de trabajo. Y como no me daban papeles de trabajo, pues no podía. Estuve un año allí, porque el dueño de la empresa quería que yo fuera al frente de la empresa, pero como las autoridades no me daban los papeles de trabajo, y allí no se fue a andar de Mojave. Allí andas bien o andas bien. Pues total que ya, pues como no estaba a gusto, le escribí a un amigo, Jorge González Ramón, y que había hecho toda la carrera conmigo. Era mexicano. Y entonces, él dijo, vente aquí, que yo te arreglo los papeles de entrada. Y me vine. Y empecé a trabajar donde él estaba trabajando, en FASA, Fundiciones de IRI Acero. Y allí estuve, empecé allí a trabajar. En México. En México, claro. ¿Cómo es que llegaste a México en avión? En avión, claro. En un vuelo. Sí, claro, llegué. Entragué agua. ¿Es en un vuelo directo a la Ciudad de México? No, me fui a París. Estuve una semana en París, mientras me entregaban los documentos y se los consulado. Una semana o día a día. Me cogí el avión en París, en el France, y de mí vine a México. Entonces, el vuelo eran, me hacía, París, Gunter, en Francia, Nueva York, México. O sea, 29 horas de vuelo. Y llegando aquí, tío, ¿cómo te, o sea, no te recibió a tu amigo? No, no, mi amigo y su hermano me estaban esperando en el aeropuerto. Me recibieron, fui a su casa, me quedé en su casa, y a la semana siguiente era...